Fuerte el aplauso, con su venia bendita, el patrón, Santiago, vamos a dar, San Sebastián, perdón, vamos a dar reinicio con la presentación de estas caladerías que vienen el día de hoy. Señoras y señores, en primer lugar, quiero mandar a traer al centro del Arillo a nuestro amigo Ángel Méndez García, que es el encargado, me parece, de la comitiva en esta ocasión. Fuerte el aplauso para este muchacho, que va a todos y caballos de ustedes, sus paisanos y amigos radicados en la región americana, que año con año ponen su granito de arena para llevar a cabo esta festividad. Bien, señoras y señores, tal y como lo prometimos, vienen tres ganaderías, representando a Oaxaca, representando a Guerrero y representando a Puebla. Hoy ya se pusieron de acuerdo estos muchachos, como estarán dividiendo el premio, son 50 mil del Águila. Que la moneda se echa en el aire y no hay nada para nadie. Bien, señores, en el casillero número uno, abrimos con rancho hermano Ríos, de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, que nos manda a Toro el Mapita, su girete es el travieso. Venganse para acá muchachos, venganse representante de hermano Ríos, nuestro amigo Carlos, venganse para este lado. Señoras y señores, como lo prometimos, aquí están estos muchachos, que se oiga fuerte el aplauso. Casillero número uno, rancho hermano Ríos, de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, que nos manda al Mapita, travieso es su jinete. Casillero número dos, viene representando al estado de Guerrero, viene nuestros amigos de Rancho, Rancho el milagro que nos manda el señor de los cielos, ranchero de la soledad, es su jinete. Fuerte el aplauso, señores. Directamente desde Otate, Guerrero, primera ocasión que estos muchachos pisan esta majestuosa plaza, viene de allá el Tlacotepec de Benito Juárez, exactamente el estado de Puebla. Lo representan nuestros amigos de Rancho el Cártel, que nos manda el Chapo Coyote del Río del Oro, es su jinete. Véngase para acá, amigo Mezcal, que es el representante de Rancho el Cártel. Fuerte el aplauso, señores. Para nuestro amigo Mezcal, un gusto tan grande, un placer tan enorme, poder estrechar la mano nuevamente, que ya no te fuiste para el norte, güey. Órale pues, no, abre. Un gusto estar con ustedes, muchachos, y gracias por invitarnos el apoyo. Repite, hermano Ríos, con su toro del mixeco, cerco de Tepache, es su jinete. Véngase, muchachos. Bienvenido. Viene el casillero número 5, Rancho el Milagro, con su toro del milagroso, y Escuela de la Soledad, es su jinete. Ahí está este muchacho que viene a trabajar en esa tarde, señoras y señores. Casillero número 6, Rancho el Cártel, con su toro del rancho, el rayo Macuil, Faisán del Encinal, es su jinete. Véngase, muchachos. Y cerramos con broche de oro, nuevamente en el casillero número 7, Rancho hermano Ríos, con su toro del centenario, Terco, es su jinete. Fuerte el aplauso para este muchacho. Viene en el casillero número 8, Rancho el Milagro, con su toro del buen amigo, Gary del Río Frío, es su jinete. Véngase para acá, muchachos. Señoras y señores, es bueno cerrar con broche de oro, y lo dejaron en el último casillero, en el último bloque, un toro que nos manda Rancho el Cártel, que viene representando el estado de Puebla, y nos manda el toro la motosierra para el niño de oro de Oaxaca, única monta pretal de lazo, al estilo Polima. Fuerte el aplauso, señoras y señores, a este muchacho que cierra con broche de oro, casillero número 9. Véngase para acá también nuestro amigo, que nos acompaña el ángel y guardián de los jinetes en esta tarde, nuestro amigo Chapulín. Véngase para acá, muchachos. Un hombre experto. Señoras y señores que nos acompañan en esta majestuosa plaza, voy a pedirles un momento que nos hagan el favor de quitarse la gorra, el sombrero o la tejana, si son tan amables. Vamos a elevar una plegaria a la Virgen María Santísima de Guadalupe, para que proteja con su manto sagrado a estos jinetes, a estos ganaderos, y regresen con bien a casa. Voy a pedirles guardar un minuto de silencio, ya que nos vamos con el momento sublime, la oración del vaquero, la oración del jinete, que dice, Señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales, únicamente te imploramos los desvalor, destreza y la habilidad necesaria para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos donde arreglamos la vida. Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida, pida que tú quieres que vivamos, con el único fin de ganarnos el pan nuestro de cada día y así a la vez divertir a tus hijos y a nuestros hermanos. Te queremos pedir humildemente, Señor, que llegado el momento de nuestra última monta, cuando nuestras piernas con todo y espuelas se afloquen, nuestros brazos no soporten en el pretal, el chicoteo del último reparo, cuando un jinete esté en peligro, el toro se vuelva dócil, se vuelva manso y salgamos ilesos de nuestras montas. Pero si es tu voluntad, Señor, de llevarnos allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros, como no son ya para los jinetes caídos, que soñaron en el cajón de las ilusiones y quedaron en la arena del ruedo o en el asta de algún toro, dales a ellos, Señor, el descanso eterno. Y en esos momentos, la gente, la música, los locutores, los ganaderos, caen y escuchemos tu voz imponente que diga, ¡Fuera capas! ¡Fuera gente! ¡Venid a mí! ¡Venid a mí, mi valiente jinete! ¡Vengan los cabezanes! ¡Tu monta la he dado por buena! ¡Ten la gloria por siempre, mi Señor! ¡Amén! 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 ¡Écheme el aplauso! ¡Écheme la liana! ¡Y que viva el Jalifeo! ¡Amén! ¡Me gustan mucho tú! Para yo te esperas, no serás tuyo y mía tú serás Me gustan mucho, me gustan mucho tú Para yo te esperas, no serás tuyo y mía tú serás Yo te esperas, no serás tuyo y mía tú me quieras Ese día de llegar Desde hace mucho que me gusta, sé que me gusta un técnico Con toda la seguridad Se la llevo de mi lado Marcelo de Mila me dieron ente de un maldito funcionario Y un día me notificaron Ahí te he buscado licenciado Recoge tus pertenencias Tu sentencia ha terminado El licenciado me dijo Mi madre te está esperando Yo soy de los dos el hijo De aquel amor tan sagrado Ya se murió el hombre rico Que la parto de tu lado Ya me voy, ya me despido Adiós penal de la loma Ya tengo esposa y hijo Que más le pido a la vida Adiós penal de la loma El lado de los Tamaulipas ¡Ahhh! 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 y no e tanto porque le toca su turno ahora os traiendo rancho del cartel primero casillero, primer bloque el tercer casillero del primer bloque de este torneo vámonos preparándolo, recho del cartel aguas, 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 compadre abusados vámonos preparándolo por ahí muchachos abusados vamos echando la ganancia y tercero de gresionario muchachos de la banda tenemos que tener que tener que acusar adelante, Marcos Bonito al viento, confundido bueno, vamos a toda la gente que hace Diosita, mira bien que saben cuando bajen solecitos servicita a todos, muchachos ¿quién quiere cerveza? que levanten las manos tequila, servicita a los que tengan cervecita en la mano muchachos si nadie está en la mano se les va a invitar otra cosa es que ellos la pagaran compadre, hay mucha cerveza hay que generar gastos por allá así que pistile bonito, sale arrancamos con música por eso temprano conectaba caballo perdiéndose en sus terrenos pero las mujeres fueron su desgracia que me iban a pensar lo que yo no 1 2 un Drum un слj vários unos un 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 dos un un ¡Gracias!